La DEA, te agradezco que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan. Oye, sorpresiva esta información y de ser cierta, muchísimas son las implicaciones. Sí, totalmente. Eso me sorprendí cuando comenzaron a llamarme. Entonces, yo jamás pensé que iba a entregarse Mayo Zambada. Mayo Zambada ha estado metido en el narcotráfico por más de medio siglo. Entonces, él ha sido el líder del cartel de Sinaloa desde la primera captura de Chapo Guzmán en 1993 en Guatemala. ¿Y fundador de esta organización criminal? Sí, totalmente. Entonces, es una persona muy astuta. Y él hizo, convirtió al cartel de Sinaloa al más poderoso del mundo, porque ahora operan en seis de los siete continentes. Y Mayo Zambada, en mi opinión, era como Carlos Gambino, que nunca tocó una cárcel. Entonces, eso es sorprendente que se entregó, pero yo creo que posiblemente se trata de dos motivos. Que negoció para entregarse con las autoridades aquí en los Estados Unidos. O segundo, sabemos perfectamente bien que ha estado muy enfermo y se ha mantenido en la Sierra Madres. Es un lugar muy, muy difícil, muy duro y posiblemente se entregó para que le den la atención médica. Esa es una de las supuestas que se habría entregado por atención médica. Otra, algún arreglo con las autoridades estadounidenses. Mike, es de llamar la atención que esta información ha trascendido. Está en todos los medios de comunicación del mundo en estos momentos. No hay comunicado oficial por parte de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tiene en sus registros públicos todavía la detención ni del Mayo ni del hijo del Chapo. Sí, eso es algo curioso, pero posiblemente ellos querían tapar la que se entregó Mayo Zambada para ver si iba a dar información contra del cartel de Sinaloa para que no se enteren miembros del cartel de Sinaloa. Pero desconozco el motivo. Mike, el Procurador General de los Estados Unidos, el Procurador Garland, dará en unos minutos, también trasciende, una conferencia de prensa. Se espera que sea para detallar precisamente esta detención del Mayo Zambada de un hijo, el Chapo Guzmán. Se habrían entregado en un aeropuerto privado en la ciudad del Paso, Texas. Nos cae la pausa. ¿Puedo regresar contigo para tocar este punto? Sí. Muchas gracias, Mike. Nos vamos a una muy breve pausa. Estoy conversando con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Volvemos. A acostar. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Una disculpa por el corte. Estamos conversando sobre esta detención después de que presuntamente se entregaron el Mayo Zambada y un hijo del Chapo Guzmán a las autoridades en un aeropuerto privado del Paso, Texas. Entiendo, Mike, lo del Mayo Zambada puede ser temas de salud, pero un hijo del Chapo también se entrega con él. ¿Cómo lees esto? Bueno, en realidad, no sé. Posiblemente es por la presión, pero Mayo Zambada siempre ha estado bajo de presión de autoridades de aquí de los Estados Unidos y de México. Es una persona fuerte. El hijo, al parecer que se entregó, es Joaquín Guzmán López, el hijo menor de Chapo Guzmán. Solo que hasta el momento se desconoce el motivo por qué se entregaron los dos. Pero yo creo que posiblemente el procurador de los Estados Unidos, Mary Garland, va a discutir el motivo. Pues estaremos muy pendientes de lo que diga el procurador Garland de los Estados Unidos en unos minutos, que ya también trasciende, que dará una conferencia de prensa. Mike Vigilek, director de Operaciones Internacionales de la DEA. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.